Bueno familia iniciamos con un nuevo video y pues por acá nos encontramos afuera del gallo más gallo Entonces quiero comentarles que hoy tenemos una gran sorpresa verdad que enviaron para los abuelitos Ya que pues muchos estaban diciendo por ahí que por qué no se les compraba una televisión Entonces hoy nos venimos a buscar la tele y pues ya fuimos a elegir ya vimos cuál vamos a llevar Y pues hay una tele muy muy bonita muy grande y pues ahí vamos a mostrarles verdad la sorpresa El gran detalle que enviaron para que los abuelitos estén entretenidos Está alegre por aquel lado Bueno aquí estamos en el centro de la nueva concepción en el gallo más gallo Bueno por aquí están ya los chicos preparados para poder recibir el enorme regalo que enviaron ¿Ya estamos listos? Ya, ya estuvo ¿Qué dijo el muchacho que ya lo va a preparar ya? Todavía está llenando Ah bueno Entonces ya por acá estamos en el gallo más gallo y por acá estamos viendo unas teles de este lado Y pues la más grande que está ahorita es la de 60 pulgadas la que está ahí De 60 pulgadas es una marca LG Pero ya elegimos la nuestra Ya elegimos la nuestra elegimos una Samsung de 58 pulgadas Entonces por aquí nos encontramos en el gallo más gallo Para ver Ese gran tele que nos vamos a llevar Muy bonito Bueno y por aquí seguimos Seguimos, seguimos Y por aquí está la tele que nos vamos a llevar Está acá Valorada en una cantidad de 4,998 O sea 5,000 quetzales Y pues nos estaban contando que estaba anteriormente Ahí pueden ver Arribita En 6,998 Híjole 6,998 Casi 2,000 quetzales Menos O sea está en súper precio y súper promoción Es de Perdón es de 58 pulgadas 58 pulgadas Ya es bastante grande Entonces Quiero agradecer a Mi gran amiga y hermana Mireia Prott Verdad que Pues me había dicho hace tiempo Isaías que quiero ayudarles para una tele Ahí De repente te hablo Y pues miren hoy Me dijo Isaías ya está Anda a traer la tele Para que los abuelitos Estén entretenidos Entonces gracias Mireia Prott Verdad por Esa enorme bendición Ese enorme regalo Que va a enviar Para que los abuelitos Estén Más entretenidos Porque ellos cuando están aburridos Se salen a la calle Están viendo los carros Y todo eso Verdad Pero ya con la tele Ahí van a estar muy muy contentos Muy felices Al poder ver Este enorme regalo Que les enviaron Gracias a Mireia Por ese El bonito gesto Ese enorme corazón Verdad que tiene Hacia los demás Y en este caso pues Hacia los abuelitos Entonces aquí estamos En el gallo más gallo Donde pueden encontrar De todo De todo Unos bonitos comedores Uno de estos Está muy bonito Necesitamos uno de estos También para Estar más cómodos También Mero Dios Más a futuro Tendremos O uno más grande Yo he pensado Uno más grande La verdad De unas ocho personas De ocho personas Pues la vez pasada Vi unos Unos comedores Unas 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 mesas grandes Como de seis Y ocho personas Muy Elegante Muy bonito Y por ahí están Ya los chicos Haciendo El pago Están haciendo El pago Para podernos Llevar La tele Es una tele 4K Con muy Buena resolución Excelente resolución Para que los abuelitos Puedan tener Una mejor calidad De vista Verdad Y de imagen Y de imagen Vuelo Vuelo Sueste 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 Buena Ah Eh Eh No Hay bueno entonces por aquí está ya la tele y dónde la podemos ubicar en qué lugar cree que puede quedar bien así como una esquina pues puede quedar bien acá digo yo o bueno comenten y ahí también se puede poner así va allá para acá sí para tener una vista para allá del lado para no dar toda la espalda para afuera bueno entonces si dios quiere se va a poner de este lado aquí enfrente ahí pone está la gorra y pues éste no trae cómo se llama sostenedores no trae soporte para colgar entonces vamos a ver si conseguimos uno verdad y contratar a alguien para porque parece necesita máquina verdad para hacer hoyos entonces aquí está la tele ya gracias ahí los mismos que le conectan el cable si usted tiene soporte le hacen a ellos mismos a ellos mismos le hacen y como cuánto cuesta la instalación del cable 300 cuesta la instalación del cable y le cobran extra por ponérsela ya de una vez no abuelo felino háble al abuelo rené abuelo rené allá afuera anda abuela rené venga vaya a traerlo ya si si vaya abuelo hoy si el cine traigo a su casa mire abuelo que tal ay estoy viendo que es el cine looks jajaja el que es uno de los tines favoritos en la capital el Fox el Lux que están en la zona 1 ah si en la zona 1 mire que le parece pues eh por lo que estoy viendo es una pantalla como de unos 50 pulgadas casi 60 60 pues gracias a dios porque vamos a tener como ver la palabra de dios ahí también las predicaciones, signos y todo exactamente si que queremos oír esta contento oye antes tienen que entretenerse a ver si ahí se lo mandan para ustedes ah bueno ahí de parte de Mireia Proth Mireia Proth que dios le bendiga es señora si señora Mireia dios la bendiga es usted una persona excelente cuando se acuerda de su prójimo dice usted cumple la palabra que dice le pregunta a los discípulos al señor cuál es el mandamiento más grande le dicen los discípulos al señor y él le dice amarás al señor tu dios con todo tu corazón y el segundo y a tu prójimo como a ti mismo por esa palabra y ahora dios se está bendiciendo pero infinidad de bendiciones señora Mireia dios la bendiga algo que quiera decirle a usted damos gracias por esta este regalo que que ha dado usted a nosotros para poder ver la palabra divina del dios viviente porque sólo él es el único que nos puede ayudar y fortalecernos y ahora gracias por esta por este regalo que que ha venido a este lugar nosotros estamos yo estoy contento pues porque a mí me gusta oír me gusta oír todo me gusta oír de la palabra del señor y ahora sí vamos a estar bendecidos con este aparato que que ha donado usted en esta hermosa mañana tarde dios le bendiga y la siga guardando y muchas gracias por esto amén aplausos vamos a vamos a consagrar entonces y acérquense a ella ponganle las manos y vamos a orar acérquense ustedes son los que van a consagrar ahorita amén 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 Y pido también por todas aquellas personas que de una u otra manera ayudan a esta causa Que Dios les multiplique bendiciones Y también le doy gracias a mi Dios, no solo por nosotros, sino por el hermano Isaías Por la hermana Paola, por Brandon, por Beatriz, por la hermana Mela, por el hermano Felino Y todos los que participan ayudando a esta causa Por la hermana Paola, Señor, que tú quites todo, que eso caiga en tu cuerpo, en tu vida, Señor También lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús Yo les pido, Señor, que seas tú, Señor, que puedas ponerte en manos sobre tu Cristo Por favor, Señor, aquí, Señor Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo Bueno, ahí está, muchas gracias, nos vemos